El sector salud está para llorar, no hay medicamentos en nada, simplemente no he hecho nada. Servicios básicos. Los servicios básicos están muertos, o sea, no han activado nada, no han hecho nada. Es por eso la molestia de la población, las cuales, como les comento, nos fueron a visitar el día domingo, estuvimos todos, y nos exigen ya una respuesta, la cual no tenemos por parte ni de gobierno, ni de Congreso, ni de el INPEPAC, ni hubo Erick Flores que le dieron la orden el día de la visita que estuvo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, no he hecho caso. Entonces lo que nos pidieron es que le mandáramos un ultimátum a gobierno, diciéndole que íbamos a optar por la opción que nos dio la diputada Keila Figueroa, cuando estuvimos en una reunión con ella en el Congreso, que es dar el golpe de Estado. Entonces eso ya se está programando. ¿Cómo un golpe de Estado? Correr a los paisanos, a golpes, a lo que sea, como nos toque, como dicen ellos. Vamos a ir a correr a esta otra planilla, entonces la gente ya está enardecida, ya nosotros hubo un momento en que dialogamos con todas las entidades pertinentes, pero ya se cansó esto, ya detonó.